Me hace daño nombrarte Me hace daño tu mirada, me hace daño tu reír Más daño me hacen tus lágrimas y no saber si eres feliz Y mis males no tienen remedio, yo no tengo consuelo Si estás conmigo me matas y yo sin ti me muero Me hace daño tu presencia y el estar muy junto a ti Más daño me hace tu ausencia y saber que te perdí Y mis males no tienen remedio, yo no tengo consuelo Si estás conmigo me matas y yo sin ti me muero Y mis males no tienen remedio, yo no tengo consuelo Si estás conmigo me matas y yo sin ti me muero Yo me muero, me muero, me muero Yo me muero, me muero, me muero Gracias por ver el video